Gracias a tu apoyo, ya no solo somos Impolíticamente Correcto, Terratar 3.0 o el otro canal de Aneudi Santos, ahora también somos Donde Se Cae El Show, nuestro programa de radio transmitido por La Roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y que también tiene su propio canal de YouTube, cuando gustes puedes pasar por ahí y suscribirte también, aunque nuestro deseo es que te suscribas en todas nuestras plataformas, gracias de antemano. El ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza ha hecho un anuncio inusual y sorpresivo, habla de que los terrenos en los cuales está construido el Palacio Nacional, unos 70 mil metros más o menos, no pertenece en su totalidad al estado y que gran parte de esos terrenos, los títulos están a nombre de particulares y que van a propiciar un acercamiento para hacer compras para que la totalidad del terreno termine siendo propiedad del estado dominicano como Dios manda. ¿Y por qué nosotros encendemos el botón del pánico con un anuncio que aparenta ser burocrático, algo que de repente es a resolver en términos de cotidianidad? Miren, por lo siguiente, y sé que ustedes cuando comiencen a sumar el cúmulo de cosas que vamos a citar, también caerán en cuenta en lo mismo que un servidor. Número uno, en República Dominicana, donde existe un juego de poder, una pugna constante entre empresarios y políticos desde que tenemos vida republicana, desde que cayó el tirano, como se dice, no es verdad que un factor tan sensible como el hecho de no saber o más bien el hecho de que no se tenga la totalidad de la propiedad de los terrenos en los que está el Palacio Nacional. Señores, no es verdad que ese aspecto no iba a ser tomado en cuenta en cualquier momento histórico para armarle un lío al Estado o al gobierno de turno, ya sea empresarios o políticos. Pero de ser eso así y de existir en verdad un problema con esto, nos parece increíble que nunca antes nadie se hubiese percatado de eso y que en esa línea le hubiese armado un escándalo a don Antonio Guzmán, a Jorge Blanco, a Joaquín Balaguer, a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, a Danilo y ahora a Luis Sabinader. A no ser, cosa que no sabemos, que a Luis sea a quien estén por armarle un escándalo con eso y el presidente a sabiendas lo que hizo fue que se puso adelante con este tema. Pero es inusual que ahora de repente se tenga un problema con el hecho de que los terrenos en los cuales está construido el palacio no son propiedad en su totalidad del Estado Dominicano. Punto número dos y aquí es donde la cosa comienza a ponerse misteriosa. Me gustaría saber quiénes son las personas propietarias de esos terrenos que no pertenecen al Estado, pero que están a su vez ocupando parte de los mismos con instalaciones nada más y nada menos que de la obra arquitectónica que representa el poder y el gobierno de este país. Repito, me gustaría saber los nombres y los apellidos de esas personas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando papá changó en la comedia aquella que hacía Luisito Martí con con Anthony Ríos en de la selva, el cazador en la selva. No sé si la recuerdan porque esto es para personas de tres décadas hacia atrás. Cuando papá changó decía eso tiene cocorícamo, eso está raro. Me gustaría que José Ignacio Paliza no se limite solo a decir vamos a hablar con las familias, vamos a comprarles porque esos terrenos tienen que terminar en manos del Estado. No, me gustaría que me revelaran los nombres de esas familias porque mi conjetura, mi análisis es que me parece sospechoso que de repente se pretenda hacer un problema de algo que en evidencia no lo ha sido hasta ahora para ningún presidente y que de repente por un asunto de interés espontáneo se despierte digamos esa acción, ese querer de comprar esos terrenos. Yo estoy pensando mal, estoy en mi derecho por aquello de piensa mal y acertarás, pero caramba, vuelvo a lo mismo, que nunca antes ningún empresario o político hubiese hecho un tema nacional tratando de afectar a un gobierno con eso. Me parece, me parece, me parece insólito. Pero nada, mis dudas se van a disipar cuando yo vea que esas familias son Juancito Pérez, Juancito Almanzar, Juancito, déjame ver quién más, Pedro, Pedro Santos. No me malinterpreten, no estoy ninguneando esos apellidos. Lo que ocurre es que uno no quisiera luego encontrarse con algo similar al tema aquel de los terrenos de Punta Catalina. Me están copiando ya, pero ese interés que existe de repente ahora mismo en comprarle esos terrenos a esa gente me huele más bien a una vuelta para hacer una búsqueda. ¿De quién? Yo no sé, no puedo acusar a nadie, porque bien podría ser que al mismo ministro administrativo de la presidencia lo estén metiendo al medio. No sería la primera vez, señores, en este país han metido al medio hasta al mismo Joaquín Balaguer. Ahora, la razón por la cual yo no puedo revelar cómo en una ocasión histórica metieron al medio a Joaquín Balaguer con millones de pesos es porque la persona que hizo eso está viva, anda por ahí y a mí en particular no me interesa en verdad tener problemas con ese individuo. Pero Joaquín Balaguer no fue el único político siendo presidente al cual le arman un cambalache para meterlo al medio. Pero este asunto de que hay que comprarle esos terrenos a esa gente, eso no es verdad, que es tan simple y lineal como nos lo quiere pintar el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. www.automovilesrd.com es la forma más fácil en la cual tú vas a dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene. Entra ahora mismo o inmediatamente más bien culmine este capítulo a www.automovilesrd.com. Resuelve ese problema a solo un clic de distancia. Emprendedor que tienes ya tu empresa funcionando, no olvides la sugerencia que te voy a hacer ahora. Tienes que blindarla jurídicamente y para eso yo te recomiendo a la gente de CEPROJUR. Protege tus intereses, protégete tú con los planes de consultoría, igualas jurídico corporativas de CEPROJUR. Números en pantalla ahora mismo. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Charlie Mariotti, el secretario general del partido de la liberación dominicana, acaba de hacer unas declaraciones peligrosas. Pero para que usted pueda comprender por qué son peligrosas, tiene que ir de la mano conmigo en este análisis. Miren, Charlie Mariotti ha dicho que la gente ha comprendido que se equivocó al votar por el PRM y que está arrepentida, dispuesta a votar una vez más por el PLD. Esto podría parecer una simple declaración politiquera, pero cuando comenzamos a analizarla nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que, de ser así, Charlie Mariotti, con esa declaración tú estás revelándole a República Dominicana que el partido de la liberación, también dominicana, ojo, no ha aprendido absolutamente nada en cuanto a su derrota, puesto que lo que está asumiendo es que salió del poder porque el pueblo se equivocó, no porque el pueblo le dio un voto de castigo. Y bajo este axioma, eso significa que cuando ustedes vuelvan al poder, lo van a hacer no sobre la base de que quieren enmendar las cosas, de que esta vez quieren hacerlo bien porque admiten que se equivocaron y el pueblo les dio una segunda oportunidad. No, no lo van a hacer bajo ese esquema mental. Lo van a hacer bajo el esquema presuntuoso y soberbio de que al país no le ha quedado de otra que simplemente reconocer que se equivocó al darle la oportunidad al PRM. Y esto, a su vez, llevaría, o ya llevó de hecho, al PLD a la conclusión de que todo lo que hicieron mientras estuvieron en el poder fue bueno, estuvo bien. Y eso es evidente que saca de la ecuación el tema de la corrupción, el tema del tráfico de influencia, el tema de creerte que porque eres PLDista en el poder, tú puedes y eres más que todo el mundo y es a ti a quien hay que soportarte tu M. Es por eso que esas declaraciones de Charlie Mariotti son muy peligrosas. En efecto, no podemos descartar que el PLD vuelva al poder. Pero si ese partido vuelve a estar instalado en el Palacio Nacional, lo conveniente para República Dominicana sería que ellos lo hagan bajo el credo de que el país les ha dado una segunda oportunidad. Y es eso lo que va a operar en términos de psicología colectiva para provocar que esta vez ellos traten de hacer las cosas mejor. Pero si vuelven al Palacio Nacional con el criterio de que el pueblo está arrepentido de haberle dado una oportunidad al PRM, eso es carta blanca, luz verde y un aval moral para que todo aquello que nosotros criticamos desde la clase media en el accionar de los, vamos a ver, 16 años continuos de ese partido, no solo se volverá a repetir, sino que se repetirá al cubo porque ese partido estará convalidado moralmente al reinterpretar ese voto, no como un asunto de oportunidad, sino de que fue el pueblo que se arrepintió del PRM. Es por eso que esas declaraciones de Mariotti, en sus conclusiones lógicas, tras hacer una radiografía de todo esto, nos percatamos de que son muy, pero muy peligrosas para el bienestar del país. Porque lo que nos conviene, en caso de que ese partido volviese al poder, lo que nos conviene es un PLD autocrítico y reformulado, consciente de las pifias y metidas de pata que hizo, para que luego procure no repetirlas. Pero si van al Palacio otra vez con la convicción de que el pueblo cometió un error, ¿saben qué? Las cosas solo irán de mal a peor. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PLD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Suscríbete al canal!